Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video y en esta oportunidad les quiero mostrar o les quiero hablar sobre la plataforma que utilicé para comprarme la Playstation 5 un poco más detallado junto con una pequeña sorpresa que va a estar incluida a lo largo de este video así que asegúrate de estar suscrito a este canal para que sigas con sorpresas como esta, darle me gusta a este video y comentar si pudiste tomar la sorpresa para los que no me conozcan mi nombre es Criptorel, le dejo videos en Youtube sobre como puedes generar ingresos mediante criptomonedas además de eso también doy tips, trucos, alertas de estafa, análisis y demás además de trading tips completamente gratuitos que puedes chequear aquí abajo en el grupo de Criptos Plus y en las demás secciones de mis canales de Telegram si te gusta este video por favor regálame un me gusta y recuerda estar suscrito para que no te pierdas absolutamente nada bueno chicos estamos hablando de una plataforma llamada Bitrefill que me gusta muchísimo como trabaja porque permite obtener gift cards y pagar servicios desde cualquier parte del mundo y una de las cosas importantes de esta plataforma y para que estos giftaways que voy a estar haciendo de forma sorpresiva en mis videos para que estés muy pendiente es que primero puedes registrarte en esta plataforma utilizando el link que está en la descripción de este video una vez de que lo hagas entonces puedes empezar a comprar en diferentes plataformas con los bitcoins por ejemplo si yo quisiera comprar una tarjeta de amazon.com solamente tengo que seleccionar la gift card y luego selecciono el monto que quiero comprar si bien me dice que este producto no está disponible en mi área podemos acceder tranquilamente desde el navegador con una VPN una vez de que nos conectamos a la VPN podemos observar que ya me deja comprar la gift card entonces ahora yo por ejemplo me meto aquí le doy clic en 10 le doy clic en agregar al carro luego aquí me dice la cantidad le doy clic donde dice check out y aquí pueden observar que me cobran una pequeña comisión de 8 centavos entonces yo puedo pagar con ethereum, puedo pagar con lightning bitcoin, esto es opcional o podemos pagar con bitcoin normalmente muchas personas me preguntaban que era necesario lightning pero no es cierto yo puedo clicar aquí donde dice bitcoin y inmediatamente aquí me pone la dirección de bitcoin en la que tengo que enviar que son unos 20.000 satoshis la dirección y lo puedo abrir en la wallet y pagar el dinero por esta gift card obviamente en este momento no lo voy a comprar pero es para que demostrarles cómo funciona vamos a hacer otra prueba entonces y en este prueba que voy a estar haciendo vamos a darle, voy a seleccionar aquí Estados Unidos voy a seleccionar todas las gift cards que puedo comprar desde Estados Unidos y pueden ver que en este caso utilizando la VPN me deja utilizar muchas cosas entonces yo voy a clicar aquí en esta que dice Google Play voy a comprar en este caso aquí me dice un mínimo de 5 dólares entonces voy a comprar una de 5 dólares le voy a dar clic en Add to Cart le doy clic en Checkout aquí lo voy a eliminar voy a darle clic en Checkout ya van a ver que el proceso funciona aquí me cobra una comisión un poquitito más alta de 25 centavos pero pueden ver que no es nada voy a dar con Litecoin así que en clic en Litecoin porque tiene las menos comisiones de transferencia copio, copio y una vez aquí dentro de mi wallet esta es una wallet alterna que utilizo para hacer pagos pequeños le doy clic en donde dice Send escribo mi contraseña lo doy a confirmar está enviando ya envió los Litecoins ahora aquí en la página pueden observar que el pago se ha hecho de forma automática lo ha detectado de forma automática y en menos de lo que canta un gallo amigos tendremos el código para Google Play Store de 5 dólares lo bueno es que al ser utilizando criptomonedas nosotros podemos observar cómo va el estado de nuestra transacción en vivo en este caso no está confirmada así que cuando esté confirmada la transacción ya voy a recibir el código muy bien amigos ya han pasado alrededor de 3 o 4 minutos y aquí pueden observar de que la orden está completa una vez eso ellos te van a enviar esta tarjeta así como la estás viendo así como si la compraras en una tienda normal y te colocan aquí el código sellado porque en algunos casos compramos la tarjeta y estamos en cualquier otro lado no queremos que la vean etcétera entonces la podemos reclamar en cualquier momento porque se van a guardar dentro de tu cuenta de esta plataforma de Bitprefer así que bueno lo que voy a hacer ahora es simplemente darle clic en donde dice click to un seal y este es el código de la gift card que se los voy a dejar para la primera persona que sea más rápida en canjear este código de gift card de 5 dólares para Amazon perdón para Google Play Estados Unidos así que bueno chicos nada espero que este vídeo les guste les dejo ese código por allí si lo logras tomar por favor escríbelo en los comentarios de qué país eres y si lograste canjear este código quién fue el que lo habrá canjeado y nada espero hacer este tipo de gift away para ustedes para la comunidad por apoyar con sus likes por apoyar compartiendo por apoyar con sus comentarios lo que siempre comentan quiero hacer este tipo de gift away o de sorteos así aleatorios y randoms para ustedes siempre y cuando obviamente cuente con sus likes y con su buen apoyo y bueno recomienden este canal con sus amigos cualquier cosa cualquier pregunta que tengan sobre esta plataforma les digo amigos es muy buena para comprar con criptomonedas me la dejan también en la sección de comentarios cualquier cosa únete también a mi grupo de teleram arroba gritos plus nos vemos a la próxima hasta luego chau chau chau